A mi me gusta andar con mis botas si te gana Quien esta sacando chispas hay en medio de la pista La manera en que se mueve a toditas las conquista El se siente como artista con sus botas si te gana Como el Chalino Sánchez o como Mario Almada Caminando por las calles voy de tenis y de gorra Las muchachas ni me miran soy como cualquier persona Pero el viernes por la noche ya me puedo transformar Voy con botas si te gana, mega super especial Quien esta sacando chispas hay en medio de la pista La manera en que se mueve a toditas las conquista El se siente como artista con sus botas si te gana Como el Chalino Sánchez o como Mario Almada Dale gas al bus my brother, I am late para jalar Voy a echarle todo el power, here I go para triunfar Pero el viernes por la noche ya me puedo transformar Voy con botas si te gana, mega super especial Quien esta sacando chispas hay en medio de la pista La manera en que se mueve a toditas las conquista El se siente como artista con sus botas si te gana Como el Chalino Sánchez o como Mario Almada Quien esta sacando chispas hay en medio de la pista Quien esta sacando chispas hay en medio de la pista A mí me gusta andar con mis botas y te jana A mí me gusta bailar con mis botas y te jana A mí me gusta andar con mis botas y te jana A mí me gusta bailar con mis botas y te jana A mí me gusta andar con mis botas y te jana A mí me gusta bailar con mis botas y te jana A mí me gusta andar con mis botas y te jana ¿That sound okay?